Amigos, les quiero decir perdón porque, porque miren, resulta que yo subí unos videos sobre el informe que dio el gobierno de México cuando compró los tres años en la presidencia. Porque miren, es que, miren, los subí a YouTube pero obviamente no se subieron a público. Se subieron pero en privado. Pero ahorita ya lo edité y ya están en público. De hecho tuve tres videos que estaban, no, tres videos que estaban en privado. Y lo que subí uno, lo que subí uno, pues cuatro. Estuvieron privados y ya las edité bien y ya las puse en público. A ver si, a ver, espero que vean los cuatro videos que estuvieron en privados y ahora ya están en públicos. Espero que lo vean. Y esta vez pues voy a mejorar bien. Antes de subir a YouTube, pues voy a mejorar. Antes de subir un video a YouTube, pues voy a, voy a, pues editarlo. Para, 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 pues para publicar, para publicarlo. Obviamente y que no esté privado. Eso ya lo verán. Gracias. Gracias.